¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quiere Ferro? Saca Juventud ahora y mete la contra con Pombo, a ver, se viene Pombo, aquí está Pombo Avanza Pombo, siempre el 8, pasa Pombo, va, explosivo Pombo, Pombo, va y lo rebota esa Garza Azul, que lo tiene esa Garza Azul En el área Acuña, la pelota finalmente va para Pombo, está en zona de disparo, se animó Pombo Y atención, buena jugada de Pombo, el centro hacia atrás Iba al piso y no podía, Leis, igualmente, bien Pombo Atención que si viene Sosa, la pelota es buena para que se venga el tercero, a ver, en esta, penal, penal para Juventud Sí, gran pase de Sebastián Sosa que esperó hasta el segundo exacto en el que Pombo le ganaba al jugador en la diagonal Llegó Pombo más a mano con el arquero, lo quiso gambetear en el conjunto entrerriano Daían Bocos que busca con Claudio Pombo, Pombo ante la marca de Montabano, otra vez Quiroga, la pelota le caía a Gonzalo Bravo, al piso, iba Rubén Piaggio y le queda ahora Claudio Pombo Que arranca por el medio, pelota para Sosa, habilitado, está Sebastián Sosa, si la pone por afuera, le va solo Claudio Pombo Y va a ir Pombo en el mano a mano ante la maquia Pombo y el mano a mano ante la maquia, puede ganar el hombre de Juventud Se metió para el área, Pombo se viene Está, cayó en el área Lo sacaron en la línea Y ahora que se viene es Marco Quiroga, Quiroga con Diego Armando Barrado Barrado y un pase quirúrgico para que venga Pombo Como va a ir ante Benítez, había infracciones del número 4 sobre Claudio Pombo Nuevamente para Quiroga, Quiroga que mete el pelotazo largo para que el que vaya Ante la marca del número 14 sea Claudio Pombo Ante la marca de Goya, ganaba el jugador de Juventud Unida Y la va a aguantar, te digo que está para aguantarla ahí Gana Matías Marchesini, sale desde el fondo Juventud con Zagar Zazú Zagar Zazú con Pombo Y este para Juan Francisco Pereira Y sale Gonzalo Bazán desde el fondo Anticipaba Ricardo Villalba Pelota que hace rebotar a Claudio Pombo Jugaba Villalba con el ace, este para Villalba y este con el Pombo En la mitad de cancha la tiene Juventud Zagar Zazú, Zagar Zazú Para Colcela y Colcela con Pombo Se viene Juventud con la plata, Pombo probó Pelegrino Pelegrino el arquero Remate de Claudio Pombo de media distancia Se salvó el arquero, la caída del arco En el conjunto visitante Diego Barrado juega para Claudio Pombo Y si se anima Pombo de vuelta Si se anima Pombo de vuelta Atención con el envío al área El cabezazo de Pombo La salida del 1, la domina Pombo Pelotazo largo para Pombo La domina Claudio Pombo Atención que se viene Juventud Se anima a pegarle el disparo El rebote de hoyos en dos tiempos Precisamente Pino la tenía la pelota y la juega para Niso Sale Matías Niso con el balón Ahí la tiene el número 8 Perseguido por Pombo Los aplausos para Pombo Con la pelota Pombo viene al centro No llegó Sosa Pase cortito para Barrado Se viene Barrado y la juega para Pombo Y atención, llega Bocos Ahora pierde la pelota la salida de Instituto Atención, a ver si aprovechan esta juventud La tiene Pombo Sigue Pombo Está en el área Puede ser Pombo Se lo perdió Eran cuatro de Instituto Se viene Pombo Se acaba el partido Pombo Pase para Sosa Y sale desde el fondo Santa Marina La pelota para Guille Guille con Buscaba a Barrio Nuevo El que recuperaba en este caso era Claudio Pombo Adentro le va a dar Bausa para afuera ahora Bausa y el pase atrás para Pombo Está Se lo perdió Juventud La pelota le cae a Claudio Pombo Pombo lo va a buscar A Bausa seguramente Sigue ahí avanza el número siete Juegan con Ariel Colcera El número diez que lo busca A Marcos Quiroga Quiroga con Pombo Se viene Juventud Unidas del fondo Apiló jugadores Pombo abrió para Sosa Que está habilitado Va a venir el centro del medio Para Pombo Le pasó a todo Bausa La pelota que viene Buscándolo a Bausa La despeja Sánchez La ganaba Claudio Pombo Está en buen momento Pombo Pombo buscando con Arriba salta el número nueve Y gana en lo alto La pelota le cae a Claudio Pombo Pombo que va jugando con Quiroga Pelota para Barrientos Barrientos que intenta jugar Hacia el centro Y corta a Claudio Pombo Y viene Marcos Que lo busca a Guille Guille con la pelota Cortaba bien Claudio Pombo Y ahí nace el contragolpe Para Juventud Unidas y Pombo La pone para Sosa Piaggio que juega con Sagar Sassu Sagar Sassu con Pombo Gira el número ocho Y vuelve a jugar con Colcera La pelota para Biela Biela que juega Con el número cinco Pierce que la perdía Ante Claudio Pombo Y se viene el tercero de Juventud Y se viene el tercero de Juventud